No hay dinero con que pagar Lo que te has hecho conmigo Es la mayor felicidad Tenerte a ti como amigo Mis vestidos son De cultura y de lino unido Tengo a leer el corazón Estoy flotando en una nube De felicidad y de amor Mi casa es un froto de cielo Desde que te tengo Señor Te quiero, te quiero Te quiero porque te quiero Te quiero, te quiero Tú eres lo más grande Te quiero, te quiero Te quiero porque te quiero Te quiero, te quiero Para mí eres lo primero Aleluya No hay dinero con que pagar No hay dinero con que pagar Lo que sufriste es por mí Te dejaste justificar Te dejaste justificar Para darme vida a mí No soy merecedor No soy merecedor de desatar la correa Del cantado de tus pies Ni tampoco el privilegio de honrar tu nombre fiel Si mis palabras no te ofenden Si mis palabras no te ofenden Quisiera decirte otra vez Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero porque te quiero Te quiero, te quiero Tú eres lo más grande Te quiero, te quiero Te quiero porque te quiero Te quiero, te quiero Para mí eres lo primero Te quiero, te quiero Te quiero porque te quiero Ha, 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 ha Ha, ha, ha Aleluya Ha, 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 ha Ha, ha, ha Aleluya